Luis Miguel, salen a la luz más fotos de su presencia en la boda de su hija, Michele Salas. El famoso periodista Pepillo Origel compartió unas nuevas imágenes de El Sol de México. Para nadie es un secreto que la boda de Michele Salas fue uno de los eventos más espectaculares en lo que va de este 2023 gracias a la presencia de su papá, Luis Miguel. En redes sociales han sido publicadas algunas imágenes que muestran al cantante disfrutando de la fiesta de su hija con Stephanie Salas. A pesar de que Michele Salas y Luis Miguel no han compartido ninguna imagen que muestran cómo disfrutaron de la boda celebrada en la Toscana en Italia, varios medios de la farándula han filtrado fotos que ventilan a mayor detalle la presencia del cantante en la boda del 2023. Salen a la luz más fotos de Luis Miguel con Michele Salas. En la reciente transmisión del programa, con permiso, los conductores Marta Figueroa y Juan José Origel hablaron de la boda de Michele Salas y la notable presencia de Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos en todo el mundo. En este sentido Juan José Origel, conocido en la pantalla chica como Pepillo, compartió nuevas imágenes que muestran al intérprete de La Incondicional en la boda de su hija, Michele Salas. Los conductores coinciden en que las fotos corresponden a la llegada del cantante a la Toscana en Italia. De acuerdo con Marta Figueroa, las fotos son de Luis Miguel llegando al hotel en el que se hospedó para la boda de su hija. Esto lo confirmaron al ver qué outfit que tenía puesto el cantante, pues durante la celebración los invitados tuvieron que utilizar smoking. A lo largo de su carrera Luis Miguel ha tenido la dicha de convertirse en papá en tres ocasiones. La primera ocasión fue con el nacimiento de su hija Michele Salas, producto de su relación con Estefanny Salas. Años después se relacionó con Araceli Arámbula y tú a Daniel y Miguel.